Por llevarme nueve meses de parasito en ti Por darte una paliza el día en que te conocí Por la sangre que perdiste justo cuando yo salí Te doy las gracias, muchas gracias mamá Por aguantarme todos mis berrinches y reproches Por tener sueño de día y casi no dormir de noche Por gastarte tu salario de dos meses en un coche Te digo gracias, muchas gracias mamá Por los más de cinco mil emparedados preparados Por las gripes y resfriados que yo mismo te he pegado Al cambiarme los pañales sin decir que olía mal Te doy las gracias, muchas gracias mamá